Uuuu 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 ¿Qué ha probado? Se lo ha arrancado A ver, a ver su boca Ostras Tío Pero no, no te ha borado, viene aquí ¿Me voy a ver su boca? Ostras, ten su forad A ver A ver papá Pero, cuéntalo aquí Dile que te ha pasado ¿Qué hacías? Se lo ha arrancado Se lo ha arrancado bien Mejor dicho ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Porque si no Maldría sangre Ostras A ver papá, papá, no mueres ¿Qué tienes, Sergi? Un cepillo Y de Star Wars A ver ¿Y qué hace? Y canto una canción A ver Y primero Y le tengo Y que pone la pasta ¡Ostras! Espera Espera un segundo Que voy a poner la pasta Muy bien, eh Y ahora pongo la música Ostras Suena 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 la música, chicos De Star Wars Tiene que lavarse los dientes hasta que acabe la música, señor No Si Hasta que la música se acabe Tan 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 La salud se va en vísperas, ¡Proba! ¡Binaca! ¡Caño mi brillo! Muy bien. Venga, renta sus dents. Mira, renta sus dents. Mira, renta sus dents. Venga, arriba. Ni... Ni... No. Ni... No. Entra a lax, aci. Noooo. Entra a sus dents. Nooooo. ¡No! ¡Mamá! ¿Quién es que viene? Venga, vienes a entrar a ser tenis. ¡No! ¡Vienes a retar ser tenis! ¡Vienes a retar ser tenis! ¡Venga, así! ¡Mamá! ¡A dalt, a dalt! ¡Muy mal, ¿eh? ¡Diga, no, diga! ¡Qué mal! ¡No! ¡Ay, quiero! ¡Calti, eh! ¡No quiero! ¡Calti, está allí! ¡No quiero! ¡No! ¿Vas a ver? ¿Se viene como uno? ¡No cao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tíratele, hombre! ¡Venga, valiente, Tone! ¡A lo mejor me ha considerado que la meto pesa, eh! ¡Ah! ¡Tíratele, foca, poca! ¡Ya venga, hombre! ¡No es tirada fuerte! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Vaya, volvamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A appropriate! ¡Aberta, bien, bien! ¡Aberta, bien, bien, bien! ¡Vamos, eh! No hay alguna cosa que les da ayer ¡Aberta, bien, bien! ¡Aberta, bien! Gracias.